Esta semana en CDRAS arrancamos 2018 cargados de energía. Estrenamos año nuevo igual que terminamos el anterior, rememorando algunos de los mejores coches de estos últimos 12 meses del año. Hyundai estrena con fuerza el 2018. Los campeones de España de rallies, Iván Ares y Amador Vidal, nos muestran todas las capacidades deportivas del nuevo i30N. La marca surcoreana también nos presenta su nuevo crossover, el Hyundai Kona. Charlamos en exclusiva con nuestros peques de la escuela de motor. Conocemos un poco más a estos locos bajitos que nos cuentan sus aficiones fuera de plato y lo más importante, sus peticiones a los Reyes Magos de Oriente. ¡Arrancamos!